Hola Sagitario, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora es la lectura de la semana mira tú como que rápido se nos ha echado la semana encima y ya la estamos acabando, impresionante menos mal que empecé con tiempo haciéndote tus lecturas venga, cayeron por fin, eso es lo que quería, que caigan ah, hay gente que me dice, Mati se te caen las cartas, no se me caen nada no se me caen nada, pido a los ángeles que escojan las cartas que debo leer así es que, por eso que las muevo, mira las muevo a ver si me cae la suerte de Sagitario, ves, cuando hablo cuando hago la pregunta correcta, es cuando caen las cartas ¿sí? Sagitario, vamos a estar leyendo acerca de tu dinero vamos a estar leyendo acerca de tu trabajo vamos a estar leyendo acerca del amor, del hogar de la salud, ojo, cuidado cuidado Sagitario, vamos a estar leyendo de muchas cosillas bendiciones, mensajes de los ángeles un sí y un no, loterías, ¿qué más? amor para parejas, amor para solteros, estudiantes venga, un poco de todo así es que, vamos a empezar ya mismo pero antes decirte que si te gusta este tipo de vídeos me regales tu like, ahí donde me veas en la red social que te guste utilizar dedito para arriba en Youtube, en Facebook dedito, corazoncito en Instagram que dedito en esa, corazoncito en Instagram sí, blush hay un símbolo que me ha gustado mucho en Facebook que es una carita así que abraza un corazoncito me encanta, lo estoy poniendo en todas partes porque me encanta es un happy face amarillito con un corazón así como abrazado así es que si te encuentras que me comentas algo y te pongo eso en Facebook pues ya sabes que yo misma lo puse ¿qué más? comentarios en las redes sociales para que le demuestres a los motores de búsqueda en las redes sociales que te gusta mi material y por eso te lo sigan poniendo hubo una época en que hice unos vídeos que parece ser que era una información pues que hay gente que no quiere que sepas y que no sé qué me escondieron mis vídeos me borraron me hicieron de todas unas maldades cuando mis guías me digan de volverlos a hacer los haré ¿ok? pero a partir de esto como no marques algo para decir que te gustan mis vídeos los motores pum 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 los esconden ¿vale? o sea que si te gustan toma acción y entonces los volverás los tendrás siempre a mano empezamos Sagitario Sagitario empiezo semana que podría llegar a ser un poquito cargante me sales un poquito débil de salud empiezo por ahí aunque tú sabes que yo siempre empiezo por el trabajo pero he visto esta situación me sales un poquito débil me sales recostándote descansando porque estás tal vez un poco como cansado ¿ok? posibilidades de ir al hospital cuídate mucho Sagitario por favor que no quiero saber que estás malito hice un vídeo que se llama remedio natural ¿sí? nada es un brebaje que hice cuando en casa tuvimos lo de eso que no puedo decir de la enfermedad aquella ¿sí? y no lo digo porque tú sabes que me cortan el vídeo ya me lo han hecho entonces en el vídeo explico cómo prepararlo cómo beberlo es algo que se puede hacer totalmente en casa es súper súper conocido pero nadie ha caído en cuenta que en grandes cantidades tiene un poder sanador muy fuerte así es que aunque tú no te sientas enfermito ves tomándolo tengo clientes que me han dicho Mati no me siento bien mírame que tengo a mí me han salido positivos ojo pero que en los hospitales y eso les han dicho que no porque no tienen los síntomas para hospitalizarles y claro nerviosos me han dicho Mati ¿qué hago? y han empezado a tomar esto y se han ido sintiendo paulatinamente mejor y en las dosis que yo lo digo en el vídeo ¿vale? te digo porque en casa hemos tenido ya dos veces y hemos salido adelante de todo esto entonces yo te lo recomiendo tómalo antes de sentirte mal porque verás que es algo muy común no es nada raro ni y te levanta el sistema inmune entonces si estamos fuertes del sistema inmune lógicamente no te va a coger como a otra persona ¿ok? entonces eso era lo primero que te quiero decir así es que mucha fuerza si te sientes un poquito cansado con bajo de energía descansa pero ves tomando aquello ¿vale? el brebaje le estamos diciendo ok a nivel del trabajo para los que están trabajando si yo veo trabajo telemático esto de alguna forma te carga no te sientes bien en esta situación pero poco a poco yo creo que le vas a ir tomando el sentido a trabajar así o te vas a ir acostumbrando es más en cierto momento de la semana es como que pueda cambiar toda la situación y que tú más bien digas oye pero que bien porque se me ha ocurrido esto y se me ha ocurrido lo otro y que buenas ideas que estoy teniendo entonces de alguna forma luego estar en una situación en casa de alguna forma te viene bien veo también posibilidades de estudios para la gente de Sagitario mucha suerte en los estudios y os veo como desarrollándoos mucho y encontrando algo que realmente una idea para salir adelante yo creo que estáis encontrando ideas para vuestro de alguna forma vuestro mejor desenvolvimiento profesional ¿sí? otros simplemente porque les apetece estudiar y entonces se sienten esta semana con esas ganas veo posibilidades para los que estaban en casa de un retorno de un retorno al puesto del trabajo ¿ok? no de todo el mundo de algunas personas un retorno al puesto del trabajo después de haber estado en un parón ¿sí? pero en general yo más bien te veo haciendo una especie de trabajo informático o telemático ¿ok? vamos a ver Sagitario que está a la búsqueda de empleo ¿cómo lo tiene? yes tuyo tuyo y no y no me lo sueltas posibilidades mediante eh mediante dice que por favor no vayas a perder la oportunidad ¿vale? entonces posibilidades de firmar contrato ¿ok? eh mediante tema de emails apps este es como una oportunidad rápida que se presenta así es que estate muy pendiente esta semana y en cuanto tengas ese mensaje esa propuesta tú contesta rapidísimo y estate todos los días mirando rápidamente las apps los emails y todo eso ¿vale? venga estudiantes entonces yo os veo muy bien en general es como una muy buena semana donde las cosas de alguna forma cambian ¿sí? sigo viendo a gente a ver gente que está como mirando por internet tema de estudios de alguna forma estoy contento pero a la vez no estoy muy satisfecho yo creo que esto puede ser por estos parones donde estamos en casa no estamos solos tal vez no estamos avanzando al ritmo tal vez no estoy con mis compañeros entonces no me gusta pero la verdad es que yo veo que es una semana que se puede sacar mucho provecho para vosotros ¿ok? a nivel del dinero demasiadas cartas por favor quiero menos cartas una, dos máximo tres cartitas para el dinero por favor bueno una, dos, tres ya está ya está solucionado yo no sé que querían decir en las demás pero hay que ir así entonces porque es la suerte ¿no? es la suerte yo sé que luego alguien va a decir Mati pero habían caído cinco ¿por qué no las usaste? porque yo quería dos o tres y ahí ya tiene que estar la suerte ya está así se lee entonces dinero que llega por amigos y familiares ¿vale? alguien conocido que me ayuda tal vez a tener una estabilidad dinero que llega por proyectos tal vez hasta una madre o una figura materna que te da un dinero hay figura materna y hay figura de pareja que podría estarte dando un dinero ¿ok? sobre todo para tener una estabilidad esto sobre todo para la gente medite que está un poquito ahorcadillo que ha estado tal vez en situación de parón ¿ok? perfecto a nivel de la familia a nivel de la familia yo veo situación vamos a decir hay una felicidad hay un hay tal vez un reencuentro familiar porque veo cariño veo una situación como de familia dividida pero que otra que se junta entonces yo no sé yo no sé si por ejemplo tú estés en un lugar donde podéis veros pero no todos ¿vale? porque yo tengo una situación de gran familia mucha gente pero dividida cortada pero por otro lado mucho amor entonces a lo mejor a lo mejor vais a poder por ejemplo reuniros pero solamente por ejemplo con los abuelos pero no podéis ver por ejemplo a tu tía al primo que ¿no? que tenéis ganas de veros no ¿vale? porque es también como una visión agridulce de la situación ¿no? es como aquí estamos juntos pero a la vez me siento mal porque estamos lejos estamos así ¿ves? alejados ¿vale? ok a nivel de de cuán feliz vas a ser esta semana cómo llevas estas cosas yo creo que vas a tener un cambio y este cambio es como que te estás dando cuenta que al final de todo tu vida no estaba tan mal esta semana es como que le ves una salida a un problema que te aquejaba si era un problema de casa si era un problema de trabajo si era un problema de pareja esta semana es como que levantas la cabeza y dices jolín no estoy tan mal o algo bueno he encontrado esta situación muy bien muy bien la verdad a nivel de la pareja yo creo que Sagitario está ecuánime esta semana tranquilo tranquila lleva carga que puede ser por parientes por hijos por como te digo parientes este pero en principio es como de estabilidad de calma hay un tema del hogar con la pareja que es como que a Sagitario le tuviese perturbando puede ser también ojo que la situación de la pareja se complique si hubiese que ir al hospital porque veo posibilidades justamente eso de que Sagitario puede enfermar o su pareja ok y eso tal vez puede ser complicar un poquito la situación si Sagitario es que a veces mira es que le voy a un cama Sagitario hace que cuídate mucho empieza a levantar su sistema inmune ojo yo veo que podemos estar bien pero hay que cuidarse mensajitos de ida y de venida con la pareja y Sagitario es como que carga con su responsabilidad manda mensajitos un poco para evitar problemas con la pareja si venga vamos a ver que pasa con Sagitario que está buscando el amor a ver si Sagitario puede buscar el amor esta semana ojo que cuando digo que puede haber enfermedad no tiene que ser a todo el mundo que se me enferme ok pero hay que cuidarse porque hay una tendencia de alguna forma ok Sagitario a ver si Sagitario encuentra el amor esta semana a ver si Sagitario esta semana puede encontrar a alguien que le sirva de pareja a ver si Sagitario está encontrando una pareja ok no no ves mira me dice que realmente esta semana no me estás encontrando a alguien que te valga la pena si que puedes estar encontrando a alguien para perder un poco el tiempo para juguetear sobre todo alguien que quiere juguetear en lo pasional o sea que se acerca a ti como dicen en mi tierra más por los chicharrones que por el mismo cerdo o sea no es amor al cerdo sino a los chicharrones ¿vale? entonces yo no veo que esta situación te traiga digamos esta semana el amor yo veo que más bien tienes que seguir buscando wow demasiado a ver volteo así tienes que seguir buscando ese objetivo mira ¿ves? mira ¿viste como? el instinto me dijo voltealo así y ahí está la respuesta plim 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 ya está eso es seguir buscando otro camino en la búsqueda de ese buen amor ¿sí? que te lleve justamente a esa relación bonita que se puede estar desarrollando ahí está sigue tu camino no pierdas el tiempo con la persona que te va a venir esta semana no te vale la pena ¿ok? ni que sea guapo guapa ni que tú digas ay que bueno que está no 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 es la persona no es la persona vas a perder tu tiempo solamente en una cuestión de atracción física y nada más tu objetivo está más adelante y ahí me lo han puesto está más adelante tu objetivo cambia de camino y ahí sí que lo vas a encontrar ¿ok? venga 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 y venga vámonos 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 con ah no el sí y el no mira ya me iba yo con las bendiciones el sí y el no y las loterías vamos a ver primero lotería que sin que me lo olvido lotería 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 para Sagitario a ver si Sagitario se puede estar ganando la lotería esta semana Sagitario Sagitario se puede estar ganando la lotería esta semana a ver que nos dicen las cartas Sagitario a ver si te ganas esa lotería esta semana a ver a ver a ver ay no 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 yo lo veo más bien de cara a la siguiente ahora es como que alguien se lleva tu premio es como que si tú escogías no sé ¿no? ¿sabes cuando dices que acertaste los cinco pero uno solo no acertaste entonces no ganaste pues esto es como que alguien se lleva tu premio ay no no venga vámonos por ese sí y por ese no para Sagitario así es que piénsame en dos preguntitas piénsame en ponerme una pregunta aquí y una pregunta aquí yo te voy a responder con sí o con no así es que la pregunta tendría que ser hecha por ejemplo en vez de la pregunta tiene que ser una que pueda responder por sí o por no o sea una pregunta hecha como ¿cómo me irá con Rafael? no es la pregunta que debes hacer más bien ¿me irá bien con Rafael? ¿me entiendes? ¿vale? porque digo ¿cómo me irá con Rafael? si yo te digo sí o te digo no no tienes respuesta en cambio ¿me irá bien con Rafael? y te puedes decir sí o te puedes decir no y ya tienes tu respuesta ¿ok? lógicamente te voy a leer todo lo que salga pero esto es porque hay gente que me dice Mati no has respondido a mi pregunta y cuando me pone la pregunta digo claro porque no es por sí o por no lo que has dicho ¿ok? ¿sí? entonces una pregunta aquí una pregunta allá si necesitas tiempo pones pausa a este vídeo con tu dedito y luego me retomas con el play ¿sí? voy a empezar y vamos a ver si la respuesta a tu pregunta es un sí o es un no sagitario un sí un no ¡guau! yo tengo un sí ¿vale? que viene para ti es como que de alguna forma tuvieses mucho vamos a decir como mucha mucho a tu favor sobre todo si es un tema de dinero un tema de profesión yo tengo un sí hay una situación que va a cambiar rápidamente o drásticamente por lo cual se arregla la situación que tú hasta ahora pensabas que podía ser negativa así es que es un sí venga vamos a ver con esta segunda segunda cartas si es un sí si es un no la respuesta a tu pregunta ok ok la respuesta es un no me dicen las cartas que tú estás esperando falsamente algo o sea tú estás esperando algo que no va a ser porque la situación está como perjudicada dañada enferma o como lo quieras llamar y tú estás esperando y esperando y esperando y no va a ser ¿sí? tu expectativa no se va a cumplir porque es una falsa expectativa a ver te pongo un par de ejemplos para ver si me dejo entender imagínate tú que tú estás esperando por un trabajo ok pero tú estás esperando sobre un trabajo que de alguna forma ese trabajo está dañado o no no puede empezar o ha quebrado o no tiene ya dinero entonces tú estás esperando sobre algo que no va a funcionar porque de por sí ese por ejemplo si era un trabajo ese trabajo ya no ya no va a ser ok y si va a ser va a ser en mucho tiempo ¿sí? me da unos tres meses no sé si eso para ti es mucho o es poco a mí me da como unos tres meses ¿sí? el tiempo de espera de esta situación y lo mismo si por ahí tú tal vez no sé quisieras hacer una compra o algo tal vez no hay stock ¿sí? esto es estás esperando esperando y no hay eso que quieres comprar ¿sí? entonces no importa lo que tú estés esperando o lo que tú quieres obtener te dicen que ahora mismo no se puede dar porque no hay tú crees que sí y no no se puede dar esa situación tal vez en el futuro sí que puedas ¿ok? venga vámonos con una bendición para Sagitario una bendición ¡uh! como saltaron las cartas por Dios qué bonito me encanta cuando saltan ok ok dice la bendición habla de unos problemas que van a empezar a disiparse un problema que se te va a poner delante ¿vale? y que por fin tiene una solución la solución es drástica y es un problema que te viene de alguna forma perturbando y sacando un poco las peores emociones de ti tal vez miedo rabia ira porque esto no salía como tú querías pero ahora se pone delante los motivos por los cuales no podía salir y me dice que tú vas a empezar a tomar problema por problema e irlo solucionando por eso que se te aclaran los panoramas y logras un cambio trascendental en este a este respecto en algunos casos si se trata en algunos casos si se trata de la estabilidad de una relación me dice vas a poder obtener el objetivo que tú querías y eso va a ser muy importante ¿qué objetivo tienes? aclararte para que puedas pam 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 dirigirte en esa en conseguir eso que querías ¿ok? así es que muy bien a veces no hay mejor cosa que simplemente se nos arreglen ciertos problemas y ya está y el resto ya estamos felices no queremos más ¿no es cierto? mensaje de los ángeles para Sagitario a ver qué le dicen los ángeles a Sagitario esta no cayó una cartita que dice que hay que ir hasta el extremo eso significa que hay que profundizar en los temas que hay que buscar soluciones que hay que moverse no hay que quedarse quieto ¿sí? ir hasta el extremo quiere decir también dar lo mejor de uno ¿ok? a ver si ahí se ve mira qué bonita carta mira qué bonita y mira es como que lanza corazones ¿no? como que lanza el amor entonces por eso es que yo digo dar lo mejor de uno hacer las cosas con pasión hacerlas de corazón como cuando yo filmo estos vídeos que me lo paso pipa la verdad que me divierto mucho yo no sé cómo lo ves tú pero yo me divierto yo me lo paso bien goza disfruta haciendo lo que haces para que hagas lo mejor que puedas no hagas por hacer ¿vale? sagitario espero que tengas una semana muy bonita cuídate por favor de la salud por favor de todo corazón no me gusta cuando veo esas enfermedades y esas cosas cuídate que no es broma nos vemos pronto bye bye